Porque eres un estúpido, pupido, presumido, torpe, que no te llega allá Que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' adelante, y luego lo devuelves Un paso a la derecha, y luego tú lo inviertes y dices Centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho Una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No pueden compararse